Ja, 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 Joey Santana, esto es pa' las ladies, a que se enamoren, a que se enamoren de mí, ja, ja Baby, vente, vámonos a un lugar donde tú y yo estemos solos, donde no haya nadie más Baby, vente, vámonos a un lugar donde tú y yo estemos solos, donde no haya nadie más Llevo mucho tiempo esperando un chance, yo no quiero un compromiso, solo un bello romance Hacerlo contigo hasta que te canse, te prometo que conmigo tú vas a llegar al trance Va a ser algo espectacular, vas allá de lo normal, sobrenatural Un día especial donde estamos tú y yo solas, llegando al clima mientras rompen las olas Rodeado de bellas caracolas, yo al mismo tiempo viendo el firmamento Todo va a ser como en un cuento, me puede darte calor, bailaremos una canción de amor va a vencer Bailaremos una canción de amor va a vencer Baby, vente, vámonos a un lugar donde tú y yo estemos solos, donde no haya nadie más Baby, vente, vámonos a un lugar donde tú y yo estemos solos, donde no haya nadie más Yo no quiero acelerar el proceso, yo quiero ir poco a poco y que disfrute de mis besos Algo romántico como la historia de Jackie Roll por el Atlántico Pero tranquila, que no acaba el drama, acaba contigo y conmigo en la cama Y si tú quieres cárter, saco el látigo Todo va a ser minimático Te lo juro va a sentir Algo mágico Ya voy a saltar Tu fanático Y si tú quieres cárter, saco el látigo Todo va a ser minimático Te lo juro va a sentir Algo mágico Ya voy a saltar Tu fanático Baby, vente, vámonos a un lugar donde tú y yo estemos solos, donde no haya nadie más Baby, vente, vámonos a un lugar donde tú y yo estemos solos, donde no haya nadie más